Estamos conectados ahora con el doctor Carlos Matius, profesor de la Universidad Católica. El doctor Matius es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco de España, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Perú y profesor de Derecho de Arbitraje en la Academia de la Magistratura, pero además es miembro del Centro de Estudios Orientales de la misma universidad y como parte de este grupo está organizando un taller que se llama Sufismo, Tradición mística y espiritual en el Islam o del Islam, la unidad absoluta del ser. Buenas tardes doctor Matius, gracias por aceptar la entrevista. Buenas tardes Carlos, muchísimas gracias a ti por la generosidad de darme un pequeño espacio en tu magnífico programa. Encantado. Bueno, primero, ¿qué es el Sufismo? O sea, donde yo sé, el Sufismo es algo así como la espiritualidad, la parte teológica, espiritual del Islam, ¿correcto? Sí, no dices mal. Primero es una pregunta difícil definir qué cosa es el Sufismo, ¿no? Había un místico Sufí, más o menos en el siglo X, que decía, parece entonces, ¿no? Que el Sufismo era, digamos, una realidad sin nombre, ¿no? Y que luego en realidad había mucha confusión sobre qué cosa es el Sufismo. Y hasta el día de hoy, volviendo ya al presente, pues podríamos plantear una idea básica, ¿no? El Sufismo está vinculado al Islam, como bien señalaste. El Islam, digamos, esta religión, este religare de latín, este volver a unirse con lo sagrado, tiene una parte, digamos, externa, y esa parte externa es básicamente la práctica del Islam, con sus pilares, etc. La parte interna, la parte mística, el misterio, es el Sufismo, ¿no? Entonces sería, digamos, lo exotérico sería el Islam, y lo esotérico, lo interno, sería el Sufismo. El Sufismo es, digamos, la mística del Islam, el esoterismo que está detrás de todo lo que es el Islam como camino sagrado. Es interesante, ahora, es difícil para quienes no tienen la tradición, o no conocen bien la tradición del Islam, aproximarse a él, porque hay consideraciones que son aparentemente similares, pero son radicalmente distintas. Por ejemplo, hasta donde yo sé, la Biblia para un cristiano, o para un católico, es la palabra de Dios, representa la palabra de Dios. Pero el libro sagrado del Islam es Dios, ¿no es cierto? De ahí que ese libro nunca puede ser mancillado, tirado por los suelos, etc., porque es sagrado en sí mismo como objeto. Es interesante tu reflexión. Esto me lleva a una reflexión adicional. Primero, no es que, y eso se verá en el curso, esto del Islam, esto de la, incluso de algunas ideas del Sufismo, no son tan alejadas de nuestra realidad, ¿ah? Por ejemplo, en el cristianismo, también hay mística. Lo que pasa es que esa mística se ha perdido. Para hacerlo simple, en el cristianismo hay ciertas prácticas que nosotros, como muchos de los peruanos me refiero, que digamos, practican el catolicismo, que es una vertiente del cristianismo, llevan prácticas externas, ¿no? Como ir a la iglesia, a los sacramentos, etc. Eventualmente también oran, ¿no? Pero hay prácticas internas que, como señalaba, se han perdido, ¿no? Por ejemplo, los grandes místicos, Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, ¿no? Ellos desarrollaron, y en su época también se practicaba, es el misterio, el misterio en griego, ¿no? Que está detrás de todo esto, en el caso del cristianismo, de la Biblia y del mensaje de Jesús, ¿no? Es más, inclusive, y esto eventualmente ya excede el curso, pero puede que también sea objeto de reflexión en este último, esos místicos, adivina de quiénes aprendieron, mi querido Carlos, aprendieron de los sufíes. La mística de Santa Teresa, de San Juan, fue inspirada por textos de Ibn al-Arabi, por ejemplo. Luego, volviendo al tema del monoteísmo, ¿no? No es que estemos tan lejanos. Convendría recordar que el Islam, el cristianismo y el judaísmo, las tres son religiones abrámicas, las tres son religiones monoteístas. Como tú señalabas, las tres tienen libros sagrados, ¿no? El Pentateuco para el último, ¿no? La Biblia para el cristianismo y el Al-Quran para el Islam. Ahora, la reflexión que creo que es interesante que tú planteas es esta. Claro, lo que pasa es que en el Islam, Allah se manifiesta a través del Corán. No es lo que le dice a Muhammad a través del Arcángel, ¿no? Pero es la palabra de Allah. Por eso, en el Islam, por ejemplo, la práctica, y esto incluso también trasciende al sufismo, se da en árabe, ¿no? O sea, porque es la lengua de Allah, ¿no? Es la lengua de Allah. Y sí, efectivamente es cierto lo que indicabas en el último punto. Bueno, hay un famoso... Antes conversábamos sobre la diferencia entre derviche y sufí, ¿no? El derviche es como una especie de sacerdote, para compararlo con el catolicismo. Aunque no sé si habrá sacerdocio o si habrá ese tipo de orden en el Islam. Ajá. Ya, esa es una magnífica pregunta. A ver, si queremos hacer un símil, ¿no? El derviche, el dervich, ¿no? Es una suerte de... Sería como un equivalente al monje, al monje cristiano, ¿no? Sería un equivalente al monje cristiano. Y el derviche, específicamente, digamos, es una etapa en el camino del sufismo. Porque cuando alguien empieza el camino del sufismo, es solo un aprendiz, un murid. Entonces, el derviche ya es alguien, digamos, que está más cercano a ese corazón, a esa unidad, que es, digamos, el camino del corazón que importa el sufismo. Ahora, esa similitud entre un monje y un derviche, cuidado, no solamente tiene un aspecto interno, sino también externo. Por ejemplo, sufí viene de la palabra... Hay varias etimologías, pero una que es muy antigua y tiene, digamos, es muy probablemente la más relevante, es que viene del árabe suf. Eso significa lana, lana tosca. Entonces, los derviches se visten, porque, bueno, han renunciado a lo material, se visten con estos trajes, esta salla, estos trajes de lana tosca. Y si te das cuenta, externamente los monjes también se visten de esa manera, con trajes de lana tosca. Es más, los pobres caballeros de Cristo, el templo de Salomón, los templarios, los caballeros templarios, inclusive, inicialmente se vestían de esa manera. ¿Y por qué? Porque por su ubicación, ¿no?, tuvieron muchos encuentros con los sufíes. Y entonces, una de las razones por las cuales, al principio, se visten con esta lana tosca blanca, los templarios, es precisamente por la influencia. Entonces, lo que te quiero decir es que esto no es privativo de los derviches. A propósito de derviches, una imagen que me imagino mucha gente tiene es estos personajes que hacen ciertos rituales como este de la anza, los derviches, ¿no es cierto?, que giran con una especie de, no sé si son faldones, y entran en una especie de trance místico, ¿no es cierto? Entonces, sí, pueden girar horas sin marearse, ¿no? Es verdad, es verdad. Esos son los derviches giróvagos, ¿no?, allá de Turquía. Es una escuela que creó un gran maestro que es Yalaladín Rumi, ¿no?, conocido simplemente como Rumi. Y sí, pues, lo que pasa es que para alcanzar, digamos, la iluminación, usemos un término no sufí para entendernos, el despertar, el salir de esta ilusión que es la realidad en la que nos, digamos, en la que nos movemos, o creemos movernos, hay varios caminos, ¿no? Hay varios caminos. Por ejemplo, en el sufismo existe una práctica que se llama el dícaro, que es el recuerdo de Alá, y que es, para que lo entiendan fácilmente, es semejante a la meditación budista, por ejemplo, ¿no? Solo que se usa, sería semejante a la meditación budista que usa mantras, ¿no? Los mantras, estos términos que se repiten, en el caso del dícar, se repiten frases, ¿no?, este, a leñas, del Corán, del Corán, ¿no? Entonces, pero, para precisar el punto, que era muy interesante de tu reflexión, y lo que pasa es que, acuérdate que en el universo todo es circular, ¿no? Y que todo está en constante movimiento. Nosotros, cada átomo de nuestro cuerpo, está en constante movimiento. Entonces, lo que hace el derviche, en realidad, no es una persona que simplemente está girando como un loco. No, ese no es el caso. En realidad, lo que está haciendo es una meditación. Está en un estado de meditación en el cual se vuelve uno con el todo. Entonces, inclusive, y eso se va a ver en el curso, porque dentro de los 12 tópicos, los 12 temas que se van a ver en las sesiones, vamos a analizar precisamente este punto del Sema, se llama, en árabe, ¿no? Que es la danza de los derviches girómagos. Y bueno, la idea es que, cuando gira el derviche, entra en conexión con esa dinámica que mueve todo el universo, entra en un estado, y es como la gota que vuelve al océano. El océano es alano. Me parece que en el sufismo hay una idea, que eso viene en el fondo del islam, pero una idea de que todo es alá. Entonces, nosotros, cuando venimos a este mundo, venimos con el problema del nafs, del ego. O sea, no nos damos cuenta que somos alá mismo, que somos parte de alá, si quieren, inseparable. Entonces, cuando llegamos acá, venimos con esa ilusión del ego. Cuando el derviche gira, elimina el ego. El entra, por eso usaba esta, que no es mía, en realidad, es un símil que se usa en el sufismo, diferentes grandes maestros lo han utilizado. Es la gota que vuelve al océano, que es alá. Entonces, vuelve y es consciente nuevamente de que es parte de ese todo, que entre alá y la persona y nosotros, no existe ninguna diferencia. Incluso tiene toda una simbología, ¿no? Solo una cosita más. Si te das cuenta, los derviches tienen un gorrito, que es como un conito. Ya, ¿sabes por qué es el conito? Porque en realidad ese conito asemeja a las lápidas que se utilizan allá, por ejemplo, en Turquía. Así es. Entonces, el símbolo es que el derviche quiere morir, pero tú me dirás, Carlos, ¿qué quieres? ¿Morir? No, esto es una simbología. O sea, quiere faná, quiere desaparecer el ego, el nafs, ¿no? Y entrar en ese estado de faná, que es para, de repente, terminología más conocida por todos, es como el nirvana, es como la iluminación. Y hablando de girar, ¿hay alguna conexión entre estos derviches y la forma como ingresan a la meca, por ejemplo, que no se puede ingresar directamente, sino dando giros y giros? Bueno, pues él es muy observador, mi querido Carlos. Efectivamente, los derviches, hay una, digamos, hay una forma en que se da el giro, ¿no? Es exactamente antihorario, como bien señalas, como se hace el giro a la meca. Así es. Cuando se cumple uno de los pilares del Islam, que es precisamente la visita a la meca, ¿no? Y se gira alrededor, pues, de la cava, es antihorario. El derviche gira exactamente en ese sentido. Y ya que eres observador, te darás cuenta que tiene una mano derecha hacia arriba y una mano izquierda hacia abajo. La simbología es que la mano derecha toma, digamos, lo sagrado, lo divino, toma esa energía del cielo, de Alá, y la mano izquierda la devuelve a la tierra, ¿no? Entonces, claro, sí, efectivamente, hay toda una simbología. Ahora, cuidado, se dice que algunos de estos grandes derviches girógagos pueden estar... No hablo de experiencias actuales, pero tradicionalmente se narra de que había algunos, el mismo rumia, el mismo rumi, que podían estar girando durante días, sin parar. Porque, claro, están en un estado de contemplación, o mejor aún, de meditación. Están en ese momento en el cual el yo desaparece y estás ahí, digamos, es uno con el todo, ¿no? Eres uno con el todo. Ahora, volviendo al tema de la Meca, estos giros que se dan para ingresar a la Meca, llegan a un punto final, quiero decir, conforme van girando, se van acercando a este cubo, digamos, negro, que es donde está Alá, supongo. ¿Qué cosa contiene ese cubo negro? Lo que pasa es que esta piedra es un meteorito, que supuestamente... Es una piedra negra, como tú lo mencionas, y supuestamente cayó de los cielos, en la época, digamos, antigua de Abraham. Sí, sí, pero es eso. Ahora, claro, evidentemente esto se observa como una manifestación divina, como una suerte, digamos, de símbolo. Pero, en realidad, es mucho más complejo todo el ritual que involucra la visita a la Meca, mi estimado Carlos. Lo que sucede es que en el Islam hay varios pilares, que de algún modo me he estado mencionando, pero no he, digamos, abundado. Uno de los pilares del Islam es precisamente la peregrinación, que es por la que tú me preguntas. Eso en árabe se dice Al-Jaj. Y esa peregrinación que te da curiosidad se da a la Meca el día 9 del duodécimo mes del calendario musulmán. Lo que pasa es que, acuérdate que el calendario musulmán es un calendario lunar. Si tú me preguntaras días exactos, no podría decírtelo. Hay que entrar... Felizmente hoy en día, la modernidad, ¿no? Hay programas y páginas que te calculan puntualmente qué día del calendario musulmán estamos. Incluso te ubican físicamente para que sepas... Ese es otro pilar, el Salat, la oración. Para que sepas dirigirte, ¿no? Porque el que ora... Exactamente. Al-Jaj. 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 Entonces, como lo hacemos, ¿no? Hoy en día ya la modernidad nos ayuda. Pero bueno, ya que tienes curiosidad, esta peregrinación, o al-Jaj, ¿no? Se da el duodécimo mes del calendario musulmán, el día 9. Ahora, se pide que por lo menos una vez en la vida un musulmán vaya a la Meca, ¿no? Vaya a la Meca. Y, claro, lo que me preguntabas, lo que se hace es, se reza y se da siete vueltas alrededor de la cava. Esa es la respuesta a tu pregunta. Son siete vueltas alrededor de la cava. Evidentemente, mientras que estamos en oración, ¿no? En sentido antihorario, como habíamos señalado. Luego, se tira tres veces siete piedras, ¿no? O sea, al final vas a tirar 21 piedras, ¿no? Y, claro, tú me dirás, ¿y por qué de Montre se tiran siete veces estas tres piedras, ¿no? Porque se recuerda que Abraham tiró para ahuyentar a Sheitán siete piedras. Entonces, Sheitán, digamos, es Satanás, ¿no? En árabe, Sheitán. Es el Satanás que nosotros conocemos, ¿no? Que en realidad, por ejemplo, Satanás viene, la raíz viene del hebreo, ¿no? Que significa, este... Tiene varias trasliteraciones, ¿no? Pero como el traidor, el que complota, ¿no? Entonces, este... Esa es básicamente, digamos, la esencia, ¿no? Porque en realidad, luego hay más... El Islam es una religión que tiene prácticas innumerables, mi querido Carlos, ser musulmán exige muchísima disciplina y muchísimas actividades, ¿no? O sea, solo hemos hablado ahorita de la peregrinación, pero también hay otros pilares. Está el ayuno, el Sam, ¿no? Está la limosna, el Sakat. Está la oración ritual que mencionábamos, el Salat, ¿no? Que se hace cinco veces al día, tienes que llevar a cabo una ablusión, hay posiciones diferentes para llevar a cabo la oración. El Islam es una religión que tiene una plataforma muy completa, o muy completa de actividades. Bueno, las religiones siempre han desatado... Las creencias religiosas siempre han desatado pasiones encendidas, ¿no? ¿Es cierto? Y además hay quienes acusan que las religiones son las que han causado la mayor cantidad de muertes en la historia de la humanidad. Y esto es porque cada religión ha tenido su forma de interpretar su libro sagrado o de entrar en contacto con sus dioses, ¿no es cierto? Y es el caso de la mala prensa que lamentablemente tiene o ha tenido el Islam, ¿no es cierto? Especialmente con el tema del Medio Oriente. Porque hay grupos radicales que interpretan el texto sagrado de una manera particular. Cosa que no ocurre, o que no ocurre actualmente, porque antes sí ocurría, digamos, en la tradición católica, ¿no es cierto? Pero entonces quiere decir que existe un libro sagrado y existen muy diversas formas de interpretarlo. Y sí, 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 definitivamente. Así como bien dices en el cristianismo, la Biblia se ha interpretado de manera diversa, ¿no? Y ha abierto eso, pues, digamos, la vertiente del catolicismo. Y luego lo que el catolicismo, lo que no es, le llama protestante, ¿no? Y estas vertientes, a su vez, interpretan ciertos libros de algún modo, o ciertas pautas, o tienen biblias que son preteridos ciertos libros de la Biblia católica. Sí, claro, lo mismo sucede en el Islam. Pero, cuidado, ¿ah? Bien has dicho que el Islam no tiene nada que ver con estos grupos. O sea, el Islam es un camino de amor, mi estimado Carlos. El Islam es un camino de amor. Es una religión que lo que enseña es eso. Enseña la compasión, enseña el amor, enseña la tolerancia. Y tiene prácticas muy potentes que los musulmanes llevan a cabo de manera permanente. Por ejemplo, para que te hagas una idea, como lo mencionaba, está esta práctica de la limosna, el sacat, ¿no? Entonces, esto no es una broma, es algo que en la vida de un musulmán se lleva a cabo de manera permanente, ¿no? Es el socorro a los necesitados, ¿no? El socorro del Estado. O sea, compasión. Porque acuérdate que compasión viene en latín conspacio. O sea, sufrir conjuntamente. Ponerte los zapatos del otro para experimentar su sufrimiento. Ahora, otro pilar también es el ayuno o san, que lo mencionaba, ¿no? Y ahí está el famoso, pues, mes del Ramadán, ¿no? Y en este mes del Ramadán, los musulmanes, ¿no? Que es el noveno mes del calendario musulmán, no comen ni beben desde que el sol, desde que sale el sol hasta que se pone en Occidente, ¿no? O sea, solamente puedes comer y tomar líquidos luego de que ya se ocultó el sol y sea de noche. Ahora, tú te preguntarás, ¿y para qué hacer esto? Y es durante un mes, ¿no? Claro, más allá, digamos, de que esto conmemora, pues, la revelación de Allah a Mahoma, a Muhammad, ¿no? Es ponerte en los zapatos de los necesitados y experimentar su sufrimiento durante un mes. Es como un regalo que haces a los sagrados, ¿no? Al colocarte tú en esa posición. Eso se hace una vez durante un mes cada año. Entonces, el Islam es eso. El Islam es un camino de compasión, es un camino de amor, es un camino de tolerancia, ¿no? En la historia, por ejemplo, de los países islámicos, ¿no? No sé, el viejo imperio otomano. El Islam es tolerante con otras religiones, ¿no? Eso es curiosísimo, ¿no? Bueno, más allá de las cruzadas, que en el fondo, pues, fue la, fue, no sé cómo llamarlo, pero la intolerancia de una religión, ¿no es cierto? La intolerancia del catolicismo frente a una religión que no era tal, que no era esta, que es el Islam. En el Islam, por ejemplo, existe un concepto que es yihad. Y lo menciono porque justo a veces se suelta alegremente, ¿no? Y la gente lo usa a su propio aire. Yihad tiene dos extremos, ¿no? Tiene un extremo externo que, por si acaso, significa que vas a defenderte del ataque que tú sufres, ¿no? Y por si acaso, yihad no significa que tú vas a obligar a otros a convertirse al Islam. Eso no significa yihad. Esta gente, el ISIS, etcétera, esos no son musulmanes. Realmente esa gente no es musulmana. Esa gente ha hecho un zancochado en sus cabezas de lo que les da la gana y sencillamente se autoproclaman lo que no son. Ellos no son musulmanes. Pero bueno, y luego está el yihad más importante, que es el yihad interno. Es esa lucha que tú vas a llevar a cabo para alcanzar esa unidad con Alá. El derviche por el que te preguntabas, o el sufí en general, lleva a cabo ese camino de yihad interno, de superar todas nuestras limitaciones y lograr, pues, acabar con el nafs, con el leo, ¿no? Y eso nos va a permitir disolvernos en el océano, que es lo sagrado, ¿no? Alá finalmente, ¿no? Por eso es que está prohibido, yo no sé si estoy en lo correcto, pero me parece saber, está prohibido la representación humana en cualquier dibujo, en cualquier bulto, etcétera, en el Islam, ¿correcto? Sí, sí, es una... En realidad tienes diversas pautas que son correctas, mi querido Carlos. Lo que pasa es que en el Islam, es cierto, se pronuncia este asunto del aniconismo, ¿no? Que mencionas, esta prohibición de representar, por ejemplo, ¿no? A Muhammad, ¿no? De representar a Mahoma, ¿no? Y claro, lo que pasa es que esto también se justifica en algunas aleyas del Corán, ¿no? Y en algo que se llama el Hadid, ¿no? El Hadid, para hacerlo simple, digamos, es lo que dijo y enseñó Muhammad, Mahoma, a sus discípulos, ¿no? Eso se recoge en un conjunto que se llama la Sunna. Entonces, para hacerlo sencillo, es Al-Qurán, el Corán, es lo que Allah le dijo a Mahoma a través del arcángel Gabriel. Y la Sunna, o sea, los Hadices, ¿no? Hadids, son lo que Mahoma enseñó, lo que Mahoma hizo, y se narras de él, ¿no? Entonces, hay algunos, aparte del Corán, y hay algunos Hadices que efectivamente justifican esta práctica. Ahora, por si acaso, hoy en día esa práctica, digamos, es de cierta manera homogénea. Pero en el Islam hay dos grandes corrientes, ¿no? El Sunnismo y el Shiismo, ¿ya? En el caso de la tradición Suní, esa prohibición, en principio, no existía. Más o menos, o sea, mejor dicho, en la tradición Suní, no existe la posibilidad de representar a Mahoma, a Ali, ¿no? Pero, en el caso de la tradición Shií, hasta el siglo XVI, más o menos, sí habían representaciones de Mahoma, ¿no? En la tradición Shií. Pero bueno, eso es, digamos, hablando un poco en el pasado, ¿no? Hoy en día, la pauta más común es la que tú mencionas, ¿no? Que no se puede representar al profeta, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, apenas hemos dañado unos temas. Es muy interesante y muy extenso. Hay que decir simplemente que esto es parte del curso que va a hacer el profesor Carlos Matius, a partir del 6 de abril, en la Universidad Católica, Sufismo, Tradición, Mística y Espiritualidad del Islam. Esto es en el Centro de Estudios Orientales de la Universidad Católica. Y más información, supongo, en la propia página de la Universidad, ¿no es cierto? Así es, mi estimado Carlos. El curso Sufismo, Tradición Mística y Espiritual del Islam, la Unidad Absoluta del Ser. El curso va del 6 de abril al 22 de junio del 2022, del año en curso. Se dará los miércoles de 6 a 8 de la noche. Son 12 módulos, ¿no? Estamos hablando de 24 horas efectivas, en que se va a tratar de analizar todos los aspectos fundamentales de este camino, de alquimia espiritual, que es el Sufismo. Y bueno, por si acaso, como bien dice Carlos, las inscripciones pueden ingresar a co.pucp.edu.p, Centro de Estudios Orientales de la Católica, y la matrícula va a estar activa hasta el 28 de marzo, ¿no? Y excepcionalmente hasta el 31 de marzo pueden inscribirse. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Comenzamos con el doctor Carlos Machus, del Centro de Estudios Orientales de la Universidad Católica, a propósito de su curso Sufismo, Tradición Mística y Espiritualidad del Islam. ¡Gracias! ¡Gracias!